Gracias. Para, sin duda alguna, para la Comisión de Estado de los Derechos Humanos y en la promoción de estos, siempre ha sido de vital importancia la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría saber si tienes ya alguna estrategia, algún punto de vista sobre cómo incrementar e involucrar a estas organizaciones, cuáles serían algunas de las tareas y cuáles serían parte de la responsabilidad de parte de la Comisión. Se necesita y se requiere necesariamente un diálogo con todas las organizaciones y a través de la utilización de medios masivos de comunicación, lo que es programas de radio, programas de televisión en los que se le dé participación activa a estas organizaciones y la realización de foros, así como conferencias en esta materia para escuchar su sentir y así como realizando consultas para ver qué aportaciones pueden dar para la mejora en la protección de los derechos humanos. Esa sería mi propuesta.